Mariquita fue encerrada Encerrada por un tiempo en la Santa Casa de Ejercicios por no querer casarse con un señor español impuesto por su padre Así se acostumbraba a proceder con las esposas descarriadas y las muchachas rebeldes Mariquita burló todos los controles que ejercían sus padres Durante tres años peleó por sus derechos Una circunstancia casual cambió la suerte de los novios La pragmática sanción de 1803 que permitía al virrey autorizar todos los casamientos impedidos por los padres de los novios En ese lapso muere el padre de Mariquita Y Martín Thompson inicia el juicio de disenso contra la madre Magdalena Trillo que seguía sin autorizar el casamiento Mientras Martín y Magdalena Trillo intercambiaban sus demandas Mariquita se dirigió directamente al virrey Por espacio de tres años largos he esperado de mi madre cuando no su aprobación al menos su consentimiento a mis honestos y justos deseos Pero cada día está más inflexible Y me es preciso defender mi derecho de casarme con mi primo Porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen El virrey Sobremonte simpatizó con los enamorados Y el 29 de julio de 1805 Se celebró la boda en la iglesia de la Merced Pero aquella noche de junio de 1806 Otra mujer, ni española ni americana Sino una dama francesa nacida en la isla de San Mauricio Iluminaba los palcos con su hermosura Ana Perichón y Van de Will Casada con un irlandés Tomas O'Gorman Hacía tiempo ya que Ana Perichón Estaba radicada en Santa María de los Buenos Aires Había llegado a los 22 años Con sus padres, sus tres hermanos y 20 esclavos Con sus padres, sus padres, sus padres